Bueno, os voy a enseñar una cosa que el que no lo vea es que es ciego perdido Si ha visto la guerra de la galaxia seguro que le suena esto Mira, vamos a ver El rayón este de frecuencia Porque estos son frecuencias Aunque todo esto sea nubes a lo mejor Y no se vean en este mapa Es porque está en el modo este Pero en el modo este veo yo el sonido Lo que son las frecuencias Que no sé cómo explicarlo Pero estos son armas escalares Mira, esta nube Atentos, porque es flipante Mira la metralla del otro día Fijarse cómo le disparan a la nube Cómo hacen aquí Una barrera Para que no pase para acá No sé el por qué Y luego lo arrastran para acá Que este es el que lo destroza del todo El más gordo de hecho Mira 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 ¿Has visto? La barrera Y para acá Y cuando llega aquí Ahí ya no pasa Y cada vez más chico Más chico Más chico Se une con eso Mira Ahora qué ¿Cómo es que hay? Muchos ni lo habrán entendido Pero vamos Imagínate que esto es una nave Es otra nave Disparándole Pi 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 Aquí hacen una barrera Un montón de naves Este le empuja para allá Para asegurar que llegue a este Y cuando llegue a este Ya está hecho triza Y Mira este De menor a mayor O sea que va para allá Barrera Barrera Y barrera ¿Dónde se queda? ¿Dónde se queda la nube? Esto no es difícil de comprender Por Dios Mira El impulso que coge Es que Suelta hasta por aquí Suelta Remanemos ¿Sabes? Del impulso De cuando Empata Irá Eche ¿Ves? Suelta hasta remanemos Empata Y así ¿No? 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 ¿No?